Ingreso a la plataforma, escribo mi nombre de usuario y mi contraseña, hago clic en el botón entrar, me dirijo al curso en el que estoy matriculada que es en donde debo tener todas las actividades pendientes, busco la actividad que se llama tarea y vamos a aprender entonces como subir una tarea a la plataforma. Aquí tenemos el enunciado de la profesora, doy clic en este botón que se llama agregar entrega, puedo agregar archivos por aquí, voy al computador, traigo el documento que he preparado para mi tarea, le doy un nombre para guardarlo y doy clic en el botón subir este archivo. Ha quedado mi tarea subida en la plataforma, doy clic en guardar cambios y estoy pendiente y a la espera de los comentarios de mi profesor. Gracias por ver el video.